os voy a enseñar a un animal que hace desde que nació que no lo habéis vuelto a ver no os lo he vuelto a enseñar desde que nació y tiene un problema técnico con los cucos seguimos a las alturas del año con los cucos y ya lo vais a ver cuando lo coja a ver si sabéis quién es porque ha cambiado muchísimo desde la última vez que lo viste ostras la última vez que visteis a este animal nacida acababa de nacer no te lo enseño está cucao tío yo en mi vida había visto cucar los bucos y este año vamos bestiales como sale 300 ovejas de este verano ya sácalos sí porque se quedan dentro yo no he tocado un montón este año ya venga dale ahora os digo quién es después de hacer las curas el arrocito esto el sushi lo tiene todo carne cruda y arroz que aproveche jajaja ese con el arroz se come lo metes al arroz y tú sabes lo bueno que son esos gusanitos que aproveche mañana sushi para comer uno por uno uno por uno son cojonudos cállate que asco a ver ahora que lo tengo aquí para que lo veáis y el tamaño el chivito os acordáis que la chivi tuvo dos unos sin orejas y otro con mucha oreja yo creo que nos lo había vuelto a enseñar más pues este es el el orejudo claro este el sin orejas lo capamos que ese sí que lo habéis visto algún día ese se capó porque montaba las ovejas y era malo y este es el buco jefe que tengo este es el mejor buco que hay sea ser más grande el más mayor de edad y para mí es el más bonito es monumental es muy guapo y mira la chile la tienes allí justo sólo tienes que dar un cuarto de vuelta a la cámara que ha venido a mirar a ver qué le hago a su hijo a catalina pero mira mira ahí esa es a su madre esta es su madre está mirando a ver qué le hago al hijo chile será de casualidad porque escotilla y ha venido a mirar pero vamos chile ahora más grande que ella ya es pues eso bueno que lo dejo estar porque igual me mata bueno que éste lo suelto que no puedo más y me voy a por más y mira lo que grandes fue su guapo es un tío elegante el otro hermano del que acabo de curar el hermano es aquel chivito de allá que lleva esquilla ese lleva esquilla ves el sin orejas que sé yo creo que lo habéis visto el invierno pasado este lo visteis mira están los dos juntos los dos ahí están los dos hermanos pero ves lo que hace el capar los jóvenes el capaos ha quedado más pequeño que el otro mira los tienes a los dos juntitos tío que casualidad es que así se van recordando los animales el chivito no habíamos vuelto a enseñar a tus hijitos más cariño venga apunta a la puerta que saco una vale y